¡Vamos, Pucheta, vétale vos! ¡Vamos! Había un cana acá en Sancia, venía a La Plata, Pompeya. Un cana. Un cana parado así. Policía. Un policía, güey, 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 estaba así, güey. De golpe vi un chabón que pasa en terlipa, desnudo, así. El cana dice, ¡eh, vení para acá! Y el tipo, ¿a mí? Sí, a vos, a la mañana, vení acá. Viene, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Te agarró el buitre. No, no, ¿qué está desnudo? Sí, ya sé, no, estaba así parado, dice. Y viene un chabón con un arma, me dice, dame los zapatos. ¿Y vos qué hiciste? Y yo se lo di, no abrí la boca. Muy bien, bien, bien. Y después me dijo, dame el pantalón en la camisa. ¿Y usted qué hizo? Y yo se lo di, no abrí la boca. Menos mal que no abrió la boca. Sí, no abría la boca. Y después me había comprado el guante de Larry de Clay. Recién lo compré y venía así por la calle. Venía como un salame. ¿Y qué? Me pidió el guante de Larry de Clay. Y yo se lo di, no abrí la boca. Muy bien, qué valor que no abrió la boca. No, qué valor ni valor. Si abría la boca me afaná los dos dientes de oro que tengo. Vamos, Sergio, métale.